Sí. Sí, sí. Ah, con Stryker. Bien, pues. Se lo cambió. Sabe que Hax vaya a cerrar. Ahora, que no hay nadie en contra. Un ser. No, no. Pues con la partida conmigo, entre solo a Throwback. Sí, la he visto o no? No me acuerdo, ¿verdad? que estaba contra uno strike hard si me mandó solito y hasta que me moví empezó a contar de 20 a 0 sí porque si no te mueves te echa una actividad pero estaba solo no había nadie todos por medio está disqueado también si me ha muerto si me pegaste el del sniper hay uno aquí adentro oh fue regresé JV pero todavía no veo a nadie JV oh la carga es de la diga pues con la warden todo rápido ooooh J.R.R.O ¿Estás en el Hector? Ah... ¿Estás en el Hector? Estás en el Hector? No, estoy tan de miedo a la perro Mira... ¿Estás bien? Está así de poco a poco Eh... ¿Estás seguro? Para que haces el challenge mijo Acaba de matar el praxi Yo lo mate Acá la agarra de espalda Andale snake paso le dieron Andale me he toqueado praxi Otra vez Vamos respawn Traxi ya se fue Bien tocados en el medio Allí hay uno al fondo, uno al fondo, ten cuidado Martón Martón Cuidado Matan afuera Ay, por estar viendo ahí donde estoy matado No se salió ¿Dele? Vamos a tener pistola Acérquense perros A la ventanita Voy para atrás No, no, no es cierto Voy para atrás Voy para atrás Venga, compa Venga, compa Buena, vamos, vamos, vamos Hay otro Buena, vamos Fue todo Fue el handle Marketing Tengo que atender Con el accident Un texting Voy a ver si alguien se presenta en la ventanita de la moda. ¿Dónde se mete en la ventanita de la moda? Confía. No estoy esperando en la ventanita wey, me estoy moviendo. Quiero pegar uno de mi paso wey. Ahí está, uno. No es mi paso wey, me encontré en el nipper y quería quebrarme un wey, no es mi paso. Te estoy viendo Bordón, no manches. ¡Ay, ya son dos! ¡Ya son tres! Con tres. En el campo wey. Ahí va wey. Witter. En el campo ya no son animales ni pasos. Ah no, se trae un compañero allá a la pinche. Por andar de mamón. Brutal. Bueno, otra. ¿Qué es el señor? ¿Le tiene que poder matar por andar a mamón? Es que no se... No se... No se... No se... Es que el lejos caía. Hombre, yo no hago ese challenge. Buena, buena, buenísima. ¿Vamos para el hígado? ¿Vamos para el hígado? ¿Vamos para el hígado? ¿Dónde están los hígados de aquí? ¿Vamos? ¿Vamos a la guerra? Aquí, un enemigo. ¿Vamos para acá? ¿Counter? ¿Estamos subiendo? ¿Estamos subiendo? ¿Estamos subiendo? ¿Estamos subiendo? ¿De las cuatros me vi? ¿De las cuatro me vió? Ya mejor se fue. 45-2, ya si no 45-2, ya si no 4, lleve Si, güey ¿Era el Pina? ¿Qué hubo? Otra vez casi todos arriba del 1 Nunca falta 41-0 me fui ¿Otra vez? No, hace rato fue de 38 No, pero ya alguna vez Hace una de 41 8 double kills ¡Gracias!